...surgencia para remomerar, 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 no sé si lo dije bien, remomerar, bueno, para recordar, para recordar el encuentro por los 123 años de amistad entre Eloy Alfaro y José Martí. Ahí sucedió una llamada por teléfono y espero que también a otros lo hayan llamado, pero me llamaron a mí y me dijeron que se estaban a la disposición de hacer esto, y le dije, bueno, si ellos hicieron aquello por nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Me dijeron, no hay dinero, le dije, ellos tampoco tenían dinero para darnos la libertad que hoy tenemos. Y bueno, en el camino fue apareciendo los recursos financieros, ya el cabildo acá había copiado un poco de dinero, 73.289 dólares con 48 centavos. Y con eso empezamos. Realmente estas esculturas, cada una, está valorada, valorada no, no tiene valor, tiene un precio material en 30.000 dólares cada una. Los invito a los investigadores estos datos, y aquellos curiosos de que quieran saber cuánto se ha gastado por la municipalidad en este sentido, yo les digo de que vayan a ver a Guayaquil cuánto costó la cabeza de Febre Cordero, cuánto costó el mono que está allí, cuánto costó el papagayo, cuánto costó la iguana, que están bien hechas, artísticamente están bien hechas, pero los precios no determinan la voluntad de hacer las cosas. Entonces, hay una segunda etapa. Ahora, ¿por qué la disposición de las esculturas así? No está a la espalda de la universidad, está a la vanguardia de la universidad, y al encuentro con José Martí. Casualmente estamos rodeados de montañas. Martí decía que solo escalar montaña enmanaba a los hombres. Ello está en este perpetuo caminar de hermanamiento, porque solo escalando las montañas, es decir, el trabajo, el sacrificio. La farra nos divierte, pero el trabajo nos une. Ellos están así desde hace 23 años que se conocieron. Hay un detalle muy interesante. Ustedes han visto que se han develado estas dos esculturas con tela roja. Para aquellos y aquellas que también siempre están buscando el detalle de por qué esto y por qué lo otro. Yo le digo que esto ha sido por un asunto de cultura ancestral afro-caribeña, donde el color rojo significa inicio, pasión, vida. Y en combinación con la imagen en blanco, es la presencia de un oricha, que en Cuba tenemos esta creencia, que se llama changó, que después produjo un proceso de sincretización, evangelización e inquisición. Aquellos españoles que vinieron a nuestras tierras nos impusieron que se llamaba Santa Bárbara Bendita.